¿Te has sentido alguna vez como si el mundo te estuviera aplastando? Como si, a pesar de todos tus esfuerzos, no logras ver tu verdadero valor. Hoy no es un día cualquiera. Hoy, vamos a desatar el poder oculto dentro de ti. Te invito a que te sumerjas conmigo en los principios del estoicismo, donde descubrirás 11 claves poderosas para transformar tu autoestima. Este no es un simple viaje de conocimiento, es un despertar, una oportunidad para elevar tu confianza, encontrar tu fortaleza interior y enfrentar cualquier desafío con una actitud inquebrantable. Si estás listo para romper las cadenas de la inseguridad y conquistar tu vida con resiliencia, acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Este es tu momento. Comencemos. Primera clave. Conoce y acepta tu valor. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en las expectativas de los demás? Como si tu valor dependiera de lo que logras, de la aprobación que recibes o de cómo te comparas con los demás. Aquí está la verdad, tu valor no depende de nada de eso. Imagina que dentro de ti hay una gema preciosa, única en su brillo, algo que ningún estándar social ni éxito material puede tocar. Esa gema eres tú. Epicteto lo explicó bien. No podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos elegir cómo nos vemos a nosotros mismos. Y cuando aceptas esto, es como si te quitaras un peso enorme de encima, porque ya no necesitas complacer a nadie más que a ti. Reflexiona un momento. Piensa en todas esas cualidades que te hacen especial, en esos logros que quizás has dejado de lado por considerar los pequeños. Todo cuenta. Incluso escribir en un diario sobre tus fortalezas y pequeños triunfos puede ser una forma poderosa de recordarte todo lo bueno que llevas dentro. Y recuerda, ser humano significa ser imperfecto, y eso está perfecto. No necesitas esconder tus debilidades, ni pretender que lo tienes todo bajo control. Ahí, en tu autenticidad, es donde está tu verdadero poder. En esa capacidad de aprender de cada experiencia, incluso de las que no salieron como esperabas. La próxima vez que te cuestiones, pregúntate, ¿realmente importa lo que otros piensen? Recuerda las palabras de Epicteto, no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres, desea más bien que se produzcan tal como se producen, y serás feliz. Acepta quién eres hoy, con tus luces y sombras, porque ahí es donde reside tu verdadero valor como ser humano. Segunda clave. Cultiva la autocompasión. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es ser amable con los demás, pero qué difícil es serlo con nosotros mismos? Nos castigamos por cada error, por cada caída, como si esperáramos ser perfectos. Pero aquí está la verdad, somos humanos. Y ser humano implica fallar, aprender y crecer. Séneca, el gran filósofo estoico, decía que el amor más poderoso es el amor por uno mismo. Y no se trata de indulgencia o justificar errores, sino de tratarte a ti mismo como lo harías con tu mejor amigo. Piensa en esto, cuando un amigo atraviesa una situación difícil, le recriminas o le ofreces palabras de apoyo. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo contigo? La autocompasión es más que un acto de bondad, es un escudo ante las adversidades. No se trata de debilidad, sino de fortaleza. Es darte el espacio para ser imperfecto, sin machacarte por cada paso en falso. Imagina que cada desafío en la vida es como una tormenta en el mar. Practicar la autocompasión es lo que te permite navegar esas aguas turbulentas con más calma y claridad, sin hundirte en la autocrítica. Una manera de empezar es practicar la atención plena. Detente un momento. Escucha tus pensamientos sin juzgarlos. Si cometes un error, en lugar de decirte, como pude ser tan torpe, prueba con algo más suave, como, estoy aprendiendo, y eso está bien. Este simple cambio en tu narrativa interna tiene un impacto poderoso. Séneca también nos recordaba, no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Así que, elige dirigir tu barco hacia la autocompasión. Recuerda que, al final del día, mereces las mismas palabras de aliento y el mismo cuidado que ofreces a los demás. La vida no se trata de ser perfectos, sino de ser compasivos con nosotros mismos mientras navegamos nuestras propias tormentas. Tercera clave. Acepta el cambio y la impermanencia. El cambio es como el viento, siempre está en movimiento, nos guste o no y resistirlo, como tratar de detener una tormenta con las manos, solo nos deja agotados. Cuando intentamos aferrarnos a lo que es seguro, lo que ya conocemos, lo único que hacemos es crear ansiedad y estrés. El estoicismo nos invita a entender que todo está en constante cambio, desde las personas que conocemos hasta las situaciones que enfrentamos. Nada permanece igual para siempre. ¿Alguna vez te has sentido desesperado por mantener algo como estaba, solo para ver cómo inevitablemente cambia? Esa lucha, ese apego, es lo que nos agota. Pero si puedes aceptar que el cambio es parte de la vida, entonces puedes fluir con él, sin que te arrastre. Como un árbol que se inclina con el viento, en lugar de romperse. Al aceptar la impermanencia, empiezas a notar algo increíble, tu capacidad de adaptarte y ser resiliente es un testimonio de tu fuerza. Y cuando te das cuenta de esto, tu autoestima crece, porque valoras no solo lo que tienes, sino quien eres en cada momento, en constante evolución. Cuarta clave. Desarrolla una mentalidad de crecimiento. En la vida, no se trata de cuántas veces caes, sino de cuántas veces te levantas. Aquí es donde entra la mentalidad de crecimiento. ¿Sabes esa sensación cuando algo parece demasiado difícil y piensas nunca podré con esto? Ahí es cuando tienes que cambiar el chip. El estoicismo nos enseña que cada desafío es una oportunidad, no un obstáculo. Como decía Epicteto, solo los sabios son libres, porque aquellos que controlan su mente y su actitud frente a las dificultades son los que realmente viven sin miedo. Imagina que tu vida es como un gimnasio mental. Cada vez que te enfrentas a un problema, es como levantar pesas. Puede doler, puede ser incómodo, pero con cada esfuerzo, te haces más fuerte. Tus habilidades no están fijas, puedes aprender, mejorar, crecer. Incluso cuando fallas, estás un paso más cerca de la versión de ti mismo que quieres ser. Una forma poderosa de cultivar esta mentalidad es preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de decir no puedo, cambia esa frase a cómo puedo hacerlo mejor. Esa curiosidad y apertura es lo que te permite romper las barreras mentales que a veces nosotros mismos nos imponemos. Y no subestimes el poder de la visualización. Cierra los ojos e imagínate alcanzando tus metas, superando ese desafío que ahora te parece imposible. Al visualizar el éxito, empiezas a creer que es posible. Tu mente es una herramienta poderosa, y cuanto más la uses a tu favor, más confianza ganarás para seguir adelante, incluso cuando las dudas se apoderen de ti. La autoreflexión es como un faro en la niebla de la vida. Nos guía hacia una autoestima más sólida y auténtica. Imagina que eres un navegante en un océano de emociones, necesitas entender que te impulsa y que te detiene. Como dijo Sócrates, conócete a ti mismo. Esto no es sólo un consejo antiguo, es una invitación a mirar dentro de ti con honestidad y sinceridad. La autoreflexión nos brinda la oportunidad de explorar nuestras fortalezas y debilidades, casi como si estuvieras revisando el mapa de tu vida. ¿Ves esos patrones de pensamiento que te frenan? Es hora de deshacerse de ellos y descubrir nuevas formas de crecer y mejorar. Una excelente manera de hacerlo es a través de un diario de reflexión. Dedica unos minutos cada día a escribir sobre tus experiencias, emociones y pensamientos. Al ponerlo en papel, te darás cuenta de cosas que, quizás, no habías considerado antes. También puedes hacerte preguntas poderosas. Preguntas como ¿Por qué me siento así? o ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Son como llaves que abren nuevas puertas en tu mente. Te ayudarán a profundizar en tu comprensión de ti mismo y del mundo que te rodea. Recuerda, como dijo Sócrates, una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Sexta clave. Aprende a establecer límites saludables. Ahora, hablemos de límites. Establecer límites saludables es fundamental para proteger tu autoestima y tu bienestar emocional. Piensa en ti mismo como un jardín. Necesitas definir tus límites para que las malas hierbas no ahoguen tus flores. Marco Aurelio nos recuerda, si tienes problemas con algo externo, es hora de reflexionar y reconocer que solo te afecta por tu propio juicio. Definir tus necesidades y valores y comunicarlos de manera clara es esencial. No tengas miedo de decir no cuando sea necesario. Reconocer tus propias prioridades te permite tomar decisiones conscientes sobre cómo quieres gastar tu tiempo y energía. Recuerda, la comunicación efectiva es clave. Expresar tus necesidades y escucharlas de los demás crea un espacio donde las relaciones pueden florecer de manera auténtica y satisfactoria. Como dice Marco Aurelio, el poder de rechazar es tu mayor defensa. Séptima clave. Practica la gratitud y el aprecio por ti mismo. La gratitud es un superpoder. Cuando cultivamos la gratitud, enfocamos nuestra atención en lo positivo y eso incluye reconocer nuestras propias cualidades y logros. En lugar de mirar lo que te falta, ¿por qué no mirar todo lo que ya has alcanzado? Esto no solo alimenta tu autoestima, sino que también te llena de confianza. Recuerda celebrar tus pequeñas victorias. Si hoy hiciste algo bien, aunque sea algo pequeño, felicitate. Cada logro cuenta y suma a la persona increíble que eres. El aprecio por uno mismo no significa ser egocéntrico, significa reconocer que mereces amor y respeto, tanto de los demás como de ti mismo. Octava clave. Cultiva la resiliencia emocional. La resiliencia emocional es como un músculo, cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Enfrentar los desafíos de la vida con una actitud positiva es esencial para tu autoestima. Imagina que cada obstáculo es una piedra en tu camino, en lugar de tropezar, aprende a saltar sobre ellos. Desarrollar habilidades de afrontamiento saludables, como buscar apoyo y practicar la autocompasión, te ayudará a mantenerte en pie ante la adversidad. La vida no siempre será fácil, pero cada vez que superes un desafío, estarás construyendo una imagen más fuerte y positiva de ti mismo. Novena clave. Desarrolla la capacidad de tomar decisiones asertivas. Tomar decisiones asertivas es esencial para sentirte bien contigo mismo. Cuando afirmas tus derechos y necesidades, le dices al mundo que te valoras. Piensa en ello como un acto de amor propio, cada decisión que tomas es una oportunidad para mostrarte respeto. Establecer límites saludables y expresar tus opiniones de manera firme y respetuosa fortalece tu autoimagen. Al confiar en tu capacidad para tomar decisiones que reflejen quién eres, construyes una autoestima más sólida. Décima clave. Establece metas realistas y alcanzables. Establecer metas que sean significativas y factibles es clave para mejorar tu autoestima. Cada vez que alcanzas una meta, por pequeña que sea, estás construyendo una base sólida para tu autoimagen. Es como construir una casa, necesitas cimientos fuertes para que todo lo demás se mantenga en pie. Evita fijarte metas inalcanzables que solo te lleven a la frustración. Reconoce tus habilidades y recursos y establece metas que te empoderen. Cada paso que das hacia tus objetivos, sin importar cuán pequeño sea, es un triunfo que merece ser celebrado. Un décima clave. Practica el autocuidado y la autorreflexión. Por último, pero no menos importante, el autocuidado y la autorreflexión son esenciales para tu autoestima. Cuando te dedicas tiempo para cuidar de ti mismo, estás enviando un mensaje poderoso, yo valgo la pena. Esto contribuye a una autoestima más sólida y positiva. Así que, reserva tiempo para ti. Ya sea haciendo ejercicio, meditando o simplemente relajándote, el autocuidado es un acto de amor. Y la autorreflexión te permitirá examinar tus elecciones y experiencias con sinceridad. Identificar áreas de mejora no es un signo de debilidad, sino de crecimiento personal. Ahora que hemos explorado estas claves poderosas para mejorar la autoestima, te ánimo a que tomes acción. Reflexiona sobre dónde puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Recuerda, mejorar tu autoestima es un viaje continuo que requiere compromiso y práctica. Así que, ¿qué estás esperando? Empieza hoy mismo. Dedica tiempo para practicar la gratitud, establece límites saludables y trabaja en todas las claves que hemos discutido. Comprometete contigo mismo a ser la mejor versión de ti y a cultivar una autoestima sólida y saludable. Ahora, no te detengas. Haz clic en el siguiente video para seguir nutriendo tu mente de sabiduría, porque lo que estás a punto de aprender podría ser la clave que has estado buscando. Te envío un fuerte abrazo y sigamos juntos en este camino hacia la sabiduría.